El Salón Dorado del Palacio de la Asamblea ha vuelto a acoger la entrega de los Premios Melilla Deporte 2016 en el que se reconocen a los mejores atletas de la ciudad autónoma durante la pasada temporada. En esta ocasión, los títulos de Mejor Deportista en Categoría Masculina y Femenina recayeron sobre Juan Miguel Pérez, capitán y campeón del mundo con la Selección Española de Pesca Sub-21 en la modalidad de lanzado Marc Costa Captura y Suelta y Lorena Asensio, campeona de la Eurobeach Soccer con la Selección Española de Fútbol Playa Femenino. El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, ha recordado que en 2003 se gestionaban ocho instalaciones deportivas en Melilla y que a día de hoy hay más de una trentena a disposición de los deportistas merillenses. Del mismo modo, ha señalado que Melilla es la ciudad que más invierte en deporte por habitante y recuerda los compromisos que tienen pendientes en materias de infraestructuras como la ampliación del Javerín Broda, la construcción de un nuevo pabellón en el campus universitario o la construcción de nuevas pistas en el Instituto Jardín Valenciano. En el 2003, la ciudad autónoma de Melilla mantenía ocho instalaciones deportivas. En el 2017 mantenemos 34. Algo se ha dado. Hay más de 16.000 practicantes de personas, chicas, chicos, personas, adultas, mayores, que practican el deporte en la ciudad, que son muchos. Y aquí, lo ha dicho antes el consejero, hemos tenido actividades, pruebas de todo tipo y de cualquier carácter, no solamente nacional, sino europeo, mundial. Realmente todo esto ha conllevado que yo creo que justamente durante el 2016 Melilla ha sido designada como ciudad europea del deporte. Yo creo que nos lo hemos merecido. No se ha olvidado de otras cuestiones demandadas por las territoriales como una galería de fuego para la Federación de Tiro o la construcción de una nueva piscina. En cualquier caso, el presidente local ha agradecido a todos los galardonados que lleven el nombre de Melilla con orgullo y que sigan fomentando los valores que promueven el deporte como el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo en equipo. Precisamente el consejero de Deportes, Antonio Miranda, ha resaltado que con estos premios se reconoce el trabajo llevado a cabo por los deportistas de la ciudad en el último año. Máxime cuando Melilla fue denominada Ciudad Europea del Deporte 2016. Igualmente subraya que el deporte local goza de buena salud, algo que se ve en los títulos nacionales, europeos y mundiales obtenidos por muchos melillenses el año pasado. Bueno, el deporte en Melilla está enhorabuena y hoy es uno de sus días más importantes. Les aseguro que el consejero de Deporte lo tiene marcado en su agenda de forma muy especial, porque esta tarde aquí en el Salón Dorado tenemos la oportunidad de reconocer el trabajo bien hecho, la constancia en el esfuerzo y la superación personal, valores muy entroncados en el deporte, que hoy afloran más que nunca en el Palacio de la Asamblea, gracias a los muchos éxitos que habéis logrado todos vosotros. Los premios Melilla Deportes llevan más de una década de recorrido y son muchos los deportistas, entidades o personas que han sido galardonadas en alguna de las 14 categorías. Les aseguro que este año ha sido más complicado que nunca ponerle nombre y cara a estos premios. Y es que el deporte meridense goza de muy buena salud. Cierto es que nos gustaría apoyaros con más instalaciones, con más ayudas y con más medios. Y os aseguro que en ese camino se trabaja cada día. El grupo humano que me toca dirigir desde mi Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Gracias.